De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la cancilla del tiempo El que se quedó de a pie poniéndole el pecho Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna Mi voz es sin chón, cuando repartieron De mi no se acuerda, dice que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y salida Camino hacia el sol para curar las heridas Una herida soy, buscando el salario Maestros de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando este pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Cuacho de pie, aguamate y guiso inventado Hambre y rebello fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo trampeado, quiero torcerle un destino Levantarte cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y salida Camino hacia el sol para curar las heridas Soy el quirófano, la vozacja y salida C danno a alguien que un día Qué 망 Свini Saint痛 To Är faut que explorara la tierra y salida Sonido de pie,云�án C otros, 있어요